acerca de los exámenes que le practicaste a Delfina y a mi hijo. O perdón, a mi supuesto hijo. Y esta vez no estoy de humor, así que me dices la verdad. Esos exámenes no tienen nada extraño, Federico. ¿Y los del bebé? Nada, nada, no sé. ¿Cuánto? Por favor, Federico, no me ofenda. Bonilla, ¿cuánto? ¿O prefieres que traiga a Delfina para confrontar las versiones? No, no, yo creo que no es para tanto. Nosotros podemos arreglar por las buenas, Federico. Yo creo que, yo creo que con una buena suma de dinero puedo contarle más a fondo la situación. No quiero que me cuentes las cosas a fondo. Quiero saber toda la verdad con detalles. ¿Cuánto? ¡Vamos, escribe! Federico, voy a necesitar mucho dinero para pagar los abogados. Como torcido que eres, no me cabe la menor duda. ¡Te están buscando en muchos países! Ese... Ese bebé que usted vio el día de la ecografía... no era suyo. ¿Qué? ¿De quién es, entonces? Bueno, yo, 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 yo le pagué a una señora para que, para que me alquilara su vientre y... y su bebé. Ok. No puedo creer todo esto. ¿Qué significa esto? Ya debes saberlo, no sé para qué me lo preguntas. ¿Cómo fuiste capaz de engañarme de esta manera tan vil? Puedo explicártelo, Federico. No tienes nada que explicarme. Mi paciencia se agotó. ¡Te quiero fuera de mi casa esta misma noche! Y mañana llamo el notario para que nos divorcie. Te sugiero que te calmes, Federico, y que hables conmigo. No tengo nada que hablar contigo. Esta vez fuiste demasiado lejos. Ah, ¿y tú no? ¿Y tú no, Federico Fritz Zembalde? Tengo pruebas de que le fuiste infiel. Y después del matrimonio. Así me gusta, Federico, que te calmes y vaya sabiendo que yo tengo todas las de ganar, Federico. Todas. Sinceramente, no creo que tú vayas a hacer mucho con esa barriga de plástico. Más bien, ¿por qué no me pides perdón? Yo creo que te conviene. Pídeme perdón y yo me hago la loca. Yo hago de cuenta que no me estás amenazando con esas estupideces. Tú no tienes nada de nada. Ay, Federico, Federico. Ok, divorciate si quieres, divorciate. Pero con estas pruebas, Federico, puedo dejarte en la calle si se me da la gana. ¿Tú no te estás amenazada? No, no me pides. Aquí. Aquí en esta noche un poco de deslizador.